Soy la muerte y vengo por ti. Oye, si te duele mi manzanita, soy. Está bien. En media hora regreso por ti o por otra manzanita, soy. Cae la tentación. Hola, amiguita. Si sabes quién soy, ¿verdad? Esta es tu gran oportunidad de pedirme lo que quieras. Hasta un coche de lujo que llevaré hasta la puerta de tu casa. Solamente por un flaguito de tu manzanita, soy. Sí, no. Y si te muevo la pancita. Cae la tentación. Disculpe, terrícola. ¿Me vendería una manzanita azul? ¿Esto qué es? Moneda marciana, terrícola. No creo que te alcance con ella. ¿Cómo? Lo que antes la manzana fue tan tentadora. Chao, bellísima. No creo que te alcance con ella. No creo que te alcance. No creo que te alcance con ella. Nunca antes la manzana fue tan tentadora Nunca antes la manzana fue tan tentadora No sé si reír o llorar o invitarme a rezar Discúlpete Ricola, ¿me dejaría regresar a mi nave? Lo siento Viguito, no puedo dejarte ir Así que espero que te guste el planeta Tierra Más bien espero que traiga más mazana y la sol O que le guste el planeta Marte Un mundo nos vigila ¿Ah, verdad? No sé si reír o llorar o invitarme a rezar Yo tampoco Discúlpete Ricola, ¿me dejaría regresar a mi nave? Lo siento Viguito, no puedo dejarte ir Así que espero que te guste el planeta Tierra No, Ferricola, más bien espero que traiga más mazana y la sol O que le guste el planeta Marte Nunca antes la manzana fue tan tentadora Un mundo nos vigila ¿Ah, de qué te va? También con manzanita solo Consigue tus tatuajes Pokémon Yo ya tengo a Pikachu Oye, ¿no me darías de tu manzanita solo? Por favor, déjame un poquito Ya sabes, me entregaré a ti un cuerpo y alma Nunca antes la manzana fue tan tentadora No, 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 no Proye en la tiración operated sol Terry... ¿No me daría un traguito de su manzanita sol? No Te reía Hola, entregue la manzanita solo, destruye su nave. Nunca antes la manzana fue tan tentadora. Cae la tentación de manzanita solo. Nunca antes la manzana fue tan tentadora. Cae la tentación de manzanita solo. Nunca antes la manzana fue tan tentadora. Cae la tentación de manzanita solo. ¡Ahhh! Hola, ¿me das un traguito de tu manzanita solo? No, no. Ah, ¿quieres coches? No, gracias, yo tengo una nave que jala durísimo. No, ¿quieres mujeres? No, yo tengo muchas novias, mira. Ay, vale a lo que fuera por tu manzanita sol. Nunca antes la manzana fue tan tentadora. Cae en la tentación de manzanita sol. ¡No! Nunca te daré mi manzanita sol. ¡No sé si! Nunca antes la manzana fue tan tentadora. Cae en la tentación de manzanita sol. Nunca antes la manzana fue tan tentadora. Cae en la tentación de manzanita sol. Hola, Roquero. ¿Me das de tu manzanita sol? ¿Te conozco? ¿Te conozco? No sé si está en número uno. ¡No, no, no! ¡La manzanita sol! Nunca antes la manzana fue tan tentadora. Cae en la tentación. Manzanita sol. Nunca antes la manzana fue tan tentadora. Cae en la tentación. Cae en la tentación. Manzanita sol. ¡La manzanita! ¡La manzanita! ¿Y no? Nunca antes la manzana fue tan tentadora. Cae en la tentación. Manzanita sol. ¡Hey, humano! Dame de tu manzanita. No seas malo. Yo, te reto por tu manzanita. Nueva manzanita sol. Ahora con jugo natural de manzana. Cae en la tentación. Manzanita sol. Nueva manzanita sol. Ahora con jugo natural de manzana. Cae en la tentación. Manzanita sol. Hola, nena. ¿Me das tu manzanita sol? Sácate a volar. La manzanita, o te desintegro. No. Manzanita sol. Ya en la tentación. Ya caerás, flaquita. Ya caerás. Sí. ¿Algo de tomar? No, gracias. Ya tengo. Manzanita sol verde. Se pondrán verdes de envidia. Con todo el sabor, aroma y jugo natural de la manzana. Manzanita sol.